Música Música Rupohi neto isupohi Bihun nasi poho erili Bihun nasi poherili Hoda herati rati disco Nasi baagori poriili Munkho miahoko bolo erili Bidakita dhoori ili Saadar mekhela eri to Kino koi ka pula y pindili Saadar mekhela eri to Kino koi ka pula y pindili ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!